El mes de octubre, como ustedes saben, se conmemora el Día de Cáncer de Mama para concientización de la población de hacerse los controles ginecológicos y los estudios para descubrir precozmente el cáncer de mama. A pesar del tiempo que pensábamos que no iban a venir, vinieron muchas pacientes interesadas en el tema y se fueron contentas sacándose las dudas y explicando todo lo que se puede hacer en cuestión de prevención, más que nada. El autoexamen mamario es muy importante. Uno conociendo la glándula y tocándose con el pulpejo del dedo puede descubrir si hay nódulos, puede verse frente a un espejo y ver si hay cambios en la coloración, en la distribución de las venitas, si hay cambios en la textura de la piel, que eso puede ser un indicio de que algo está pasando y realizar una consulta lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!